Hola chicas y chicos, bienvenidos una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos o nuevas por aquí y para todos mis bellezas que me veis todas las semanas, muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo la decoración de la sala o del salón o del comedor, como lo llaméis vosotras. Yo le digo de la sala porque luego habrá un vídeo que será decorando el comedor, que será pues poniendo la mesa de navidad, con la vajilla, con la tristalería, con la cubertería, bla, 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 que también vendrá más adelante pues montando una mesa para nochebuena o nochevieja y como pudisteis ver en el vídeo anterior, el primer vídeo que subí de esta navidad, fue poniendo este árbol impresionante que creo que me ha quedado espectacular, me gusta muchísimo, ha superado mis expectativas porque no creía que iba a quedar tan, tan, tan bonito, me gusta muchísimo. Seguimos reutilizando el arbolito que teníamos de siempre, lo único que le hemos dado un poquito de altura y mi pino es de un 80 y la hemos subido con unos 15 centímetros. Pero bueno, no me enrollo más, os voy a enseñar cómo va a quedar en la sala, el cambio tan espectacular que va a dar, así que si no te lo quieres perder, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo. Bueno chicas, ya visteis la entrada en el último vídeo que ha quedado espectacular y nos metemos en el salón os voy a ir enseñando cómo lo tengo ahora mismo, qué son los detalles que hemos puesto este año, pues para que se sienta un ambiente más cálido y daros ideitas. Y bueno, y ahora ya empezamos a decorar. Bueno, tengo todavía la alfombra por ahí porque no me ha dado tiempo a restaurar la mesa y lo tengo pendiente, en los vlogs ya de Navidad sí veréis la mesa puesta, pero para este vídeo todavía no la tengo terminada. Tengo por aquí las cositas que visteis en el otro vídeo, algunas estuve customizando y las cositas que voy a estar poniendo en el mueble, sin más. Ahí tengo los cojines ya puestos en la funda, la funda son de Shane. Cogí este en un tono natural, como de rafia o de tela de saco y cogí estos que me parecen... En la cámara se aprecia un rojo más fuerte, pero un rojo apagado, granate, granate. Me parece que el contraste va a quedar muy bonito y me gusta mucho para el sofá. Luego, de este lado tenemos el arbolito. El mueble lo tengo bastante arrasado y bastante vacío. Por allí tengo la cesta. Y una novedad que hemos querido darle este año de puntito pues son estas luces que voy a cerrar aquí un poco para que se aprecien mejor. De todas formas, luego haré una toma por la noche que se ve súper bonito las luces. Ahí, lo voy a dejar fijas para que no os maree mucho. Pues este año el toquecito de luz y es que hemos querido poner en la cortina una cortina de luces, nunca mejor dicho en tono amarillito, tono apagado y el arbolito por aquí. Entonces, al apagar las luces y que sea de noche pues se ve un ambiente así cálido, cálido con las cortinas de luces. Esto lo recomiendo mucho para dar ambientes especiales. Ya que también al reflejar en los cristales y en la tele pues da como un ambiente muy cálido y muy bonito. Y da una luz de ambiente súper, súper, súper bonita. Y ya voy a estar subiendo, levantando la ventana, la persiana y para que veáis todo, todo bien la mesa no la voy a decorar o viarla porque luego ya en los vlogs de Navidad veréis la alfombra puesta con la mesa bajita. Así que si no me sigues por el canal de vlog te lo dejo por aquí para que te vayas por allí porque luego en la Navidad ya veréis el salón completamente terminado. Pero me voy a poner a adornar todo el mueblecito, los cojines, el sofá y todo lo vais a ver con detalle. Y ya luego pues vemos el resultado final a ver qué tal queda. Bueno chicas, ya que estoy aquí en la ventana voy a darle un cambiecito a este rincón. Voy a dejar las pampas que puse en otoño porque me gustan mucho pero le voy a estar dando un puntito rojo y es que hace ya 3, 4 Navidades que estuve decorando en rojo hice este arreglito que ya lo tenía. Casi todo lo que voy a utilizar es reutilizado de otro año o sea no me he gastado mucho dinero este año. Lo único que he invertido este año mi dinero ha sido en comprar las guirnaldas que bajan de la escalera que son de casi 3 metros y me he gastado eso entre las dos guirnaldas para adornar toda la escalera unos 41 euros, 42 euros. Es el gasto así gordo que he hecho este año. Voy a quitar este cuadrito del bombón y mío ya lo pondré luego cuando pase la Navidad y bueno mirad la foto para que la veáis de cerca porque vamos... No tiene desperdicio. Esa fue la foto que pusimos en la entrada de nuestra boda. Me encanta esa foto. Y voy a colocar este arbolito de Navidad que está monísimo. Ahí lo voy a poner. Y le vamos a estar dando pues eso el toquecito rojo a esta esquinita. Es un puntito, es un detalle muy tonto pero a detallitos como luego se va a ver todo armonioso. Así que ahora nos vamos a venir al sofá y vamos a estar colocando los cojines. Bueno chicas, para la zona del sofá voy a estar dejando la manta en tono marroncito. Tengo otra en tono granate o rojo pero quiero dejarla en tono marrón para que destaquen mucho los cojines con cuadritos escoceses en tono rojito. Así que los voy a estar poniendo. Este de cuadro ya lo voy a quitar que es de la temporada de otoño. Y la mantita la dejaríamos la misma. Me preguntasteis mucho en el vídeo del otoño que de dónde es esta mantita que tiene la borla y es súper mona. Pues es de Shein. Al igual que los cojines. Las fundas de cojines de Navidad tanto como las de otoño las cojo en Shein. Tengo un código de descuento y lo dejaré por la pantalla. Y por aquí los cojines. Ya os digo que son de las fundas de Shein. Los rellenos siempre los compro en Zara Home que merecen muchísimo la pena. Y pues invertir en un relleno de cojín pues hace que luego las fundas se vean bonitas y queden bien puestas. Tendríamos por aquí los cojincitos. No quiero poner la manta en rojo porque le vamos a dar el toque rojo en otro sitio. Así que ahora ya nos vamos a venir. Tengo allí todas las cositas para colocar. Por ahí veis un duendecillo, un Papá Noel. Y ahora nos vamos a venir al mueble a acabar de colocar todas las cositas. Abajito voy a estar poniendo estos candelabros y el gruisma en madera. Son cositas que ya tenía de otro año. Los tarritos son de Ikea. Y le voy a estar dando toquecitos rojos de lo que ya tenía por casa. Aquí abajito voy a estar poniendo esta casita que es una compra nueva de este año que ahora le voy a encender las luces para que veáis qué mono. El muñequito de Navidad de nieve se mueve. Aquí voy a poner una piñita. Este arreglito de madera que le he añadido los toques de este año, del color de este año. Y aquí voy a dejar esta velita que me gusta encenderla porque es de techa y de Mercadona y huele genial. Huele como a Navidad con un toque de canela. Chicas, como ya sabéis, en otoño compré la cestita esta en Alcampo. Me costó 9 euros, súper económica. Me gusta muchísimo. Y aquí tengo metido como dos mantas del sofá. Y por arriba le voy a poner esta otra en tono rojito, granate. Que esta es de The Shade. Os voy a dejar todos los links de todas las cositas en la cajita de información de todo lo que esté disponible. Las puntas de cojín, la mantita, pues todo lo que esté disponible para que si os gusta lo podáis conseguir. Mirad qué bonita es. Hace como rombitos y tiene los flequitos por aquí. Así que la vamos a estar acomodando. Y la voy a poner en este rinconcito para que le dé un toque. Y ahora ya a chicas le tocaría el turno al salón. Como esa esquina se ve un poquito vacía y el árbol no quiero quitarle protagonismo, voy a estar poniendo estos dos muñequitos que ya tenía de otro año en tonos así como rústicos, verdes, granate, marroncitos. Los voy a poner en esa esquinita para que decore el rinconcito y no se vea la zona del árbol de Navidad que le reste protagonismo o le quite espacio que se vea bastante bien. Lo voy a poner en esa esquina y ya vamos a poner el centro de mesa y estaría el salón completamente decorado. Y ahora ya sí vamos a estar poniendo el centro de mesa. La compra estrella de este año sin duda ha sido esta bandejita. Tiene por aquí su asa, combina como el estilo nacarado con la madera rústica que me gusta mucho, le da un toque de calidez. La voy a estar limpiando y la vamos a poner en el centro de la mesa. Y a partir de la bandejita pues vamos a estar montando o haciendo una composición navideña con una velita también para que quede todo como armonioso y bonito. ¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno chicas, hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado, que hayáis cogido videítas que os guste o os transmitan un poquito del espíritu navideño que pues eso que os animéis a decorar o cojáis ideas o simplemente os entretenga un ratito que muchas gracias por estar ahí y por darme todo el apoyo en estos vídeos navideños. Que si no te has suscrito te invito a que no hagas que el botoncito que queda por aquí abajo y que nos vemos muy prontito, muy prontito en el vídeo del próximo día. Un besazo muy grande y... ¡Chao!